¿Tienes brackets y se te despegan a cada rato? ¿Sigues al pie de la letra las indicaciones que te da tu ortodoncista? ¿Y aún así parece que nada funciona? Bueno, pues en este video te voy a enseñar a cómo endurecer tus dientes de manera que ya no se te despegue ni un solo bracket y puedas concluir con éxito tu tratamiento de ortodoncia. Comenzamos. ¿Cómo está la raza de YouTube? Como siempre, un gustazo saludarles. Mi nombre es Esteban Benítez Linsert. Soy dentista con especialidad en ortodoncia y hago este video desde la ciudad de Querétaro, México. Y tal como te decía hace unos segundos, en este video te voy a enseñar por qué se te están cayendo tus brackets y cómo hacerle para que puedas concluir con éxito tu tratamiento de ortodoncia. Todos sabemos quienes nos dedicamos a esta profesión, a la ortodoncia, que es sumamente frustrante, tanto como para el ortodoncista, como para el paciente, el hecho de que repetidamente se caigan los brackets. Llega un punto en donde ya no sabes qué hacer, si tu dentista es el que está bien, si tú como paciente eres el que está haciendo mal. Así que justamente este video es para darte soluciones. Ok. Y como siempre, yendo al grano en este canal. Cuando un diente se le caen seguido los brackets, lo más probable, raza, es de que este diente esté debilitado. Como muchos de ustedes saben, el esmalte dental es la capa más superficial del diente. Y cuando hay una ingesta excesiva de ácidos, este tiende a debilitarse. Hay dos razones por las cuales tu diente se puede debilitar. Número uno y la más común, por una mala o pésima higiene del paciente en cuestión que trae sus brackets. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un paciente no tiene una buena higiene y prolonga mucho su cepillado o su técnica de cepillado es muy mala, bueno, a final de cuentas hay millones de colonias bacterianas que están invadiendo literalmente tu boca y por lo tanto también la superficie del diente. De manera que cuando estos ácidos se quedan por mucho tiempo en el esmalte, que es, como te repito, la superficie más externa del diente, bueno, pues hacen sus efectos nocivos y por lo tanto tienden a disolver el esmalte, tienden a desmineralizar. Esta es la primera causa y la más común, como te repito. Pero hay una segunda que es menos conocida. Esto se debe cuando el paciente tiene una alta ingesta de ácidos en su dieta. A final de cuentas es exactamente el mismo ejemplo. En ocasiones el paciente tiene una excelente higiene, sin embargo le encanta andar comiendo chilitos, salsa picante, pepino con chile, todos esos alimentos que tú sabes que son ácidos, que son muy picantes y que a final de cuentas ocasionan exactamente el mismo proceso en los dientes cuando hay muchas bacterias. El exceso de ácidos en la boca tiende a disolver el esmalte y por lo tanto el diente se queda mucho más poroso. Vamos a poner un ejemplo para explicar mejor qué es lo que está sucediendo. Imagínate un muro. Yo le pongo el ejemplo de una tabla roca. Aquí en México se le llama así, que es un tipo de muro, un tipo de pared. Porque normalmente este tipo de materiales de construcción son muy porosos. De manera que cuando uno quiere pintar este tipo de pared de tabla roca, la superficie es demasiado porosa y absorbe muchísimo la pintura. De manera que no se ve el resultado que tú quieres porque justamente se chupó la pintura esta superficie. Ahora, al contrario, si a este mismo muro le ponemos un sellador en su superficie y ahora sí aplicamos la pintura, bueno, lo que va a suceder es que precisamente esta pintura se queda en la superficie de este muro y ahora sí vamos a tener el color que queremos. Bueno, pues exactamente lo mismo pasa en el diente, solamente que aquí recibe otro nombre. Un diente debilitado o un diente poroso se le conoce como un diente desmineralizado y al acto o efecto de endurecerlo se le conoce como una remineralización. Por lo tanto, el tratamiento o terapia que yo hago con mis pacientes cuando se les caen repetidamente los brackets es una terapia de remineralización con una pasta dental rica en flúor. Ok, ahora que ya sabemos qué es lo que sucede, vamos al tratamiento. ¿Cómo aplico yo mi terapia de remineralización? Necesitas nada más dos ingredientes. Número uno, una pasta dental rica en flúor y número dos, tu dedo índice. Esto es todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a cepillar tus dientes de manera completamente normal, así como tú lo haces. Te recomiendo que uses un cepillo especial de ortodoncia como este que yo le doy a todos mis pacientes en este kit de limpieza. Aquí también vienen códigos QR que los llevan a mis videos para que aprendan cómo cepillar sus brackets y también usar el hilo dental. Si te interesa adquirir este kit, te dejo el link en la descripción o también puedes acceder a mis tarjetas para que veas aquí estos videos. Cuando ya hayas terminado de cepillarte y tu boca esté completamente limpia, vas a tomar la pasta dental rica de flúor y te vas a poner una bolita más o menos del tamaño de un chicharo en la yema de tu dedo índice y así te lo vas a llevar a ese diente a que se le cae el bracket a cada rato. Lo más probable es que te va a sobrar crema dental, así que aprovecha para untar el resto de la crema en los otros dientes que estén ahí enseguida. Yo incluso recomiendo que tomes otra segunda bolita y la esparzas en el resto de tus otros dientes a fin de prevenir posibles caídas de brackets en dientes que pudieran estar también cercanos a desmineralizarse o estar debilitados. Ojo, esto lo vas a hacer cada 12 horas durante dos semanas, es decir, una vez en la mañana y otra vez por la cueche, siempre después del cepillado. Y un último paso muy importante. Cuando hayas terminado de ponerte la crema, no te enjuagues, ¿ok? Repito, no te enjuagas, porque ya me ha pasado con otros pacientes que les doy exactamente las mismas indicaciones y al final el paciente se enjuaga la pasta y esta no se queda en el diente. Por lo tanto, gastaste dinero, gastaste tiempo y no sirvió absolutamente nada la terapia de remineralización. De lo que se trata es que la crema dental se quede fijada un buen rato en el diente y tenga una frecuencia de aproximadamente de 10 días a 2 semanas, ¿sale? Entonces no te enjuagues y tampoco te preocupes, no pasa nada si te la pasas o si te la tragas. Son cantidades muy pequeñas, ¿ok? Tranquilo. Bueno, Rosa, hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes, ahora te toca a ti. Y espero que haya sido de tu grado, pero sobre todo de tu utilidad. Cuéntame si a ti se te caen los brackets a cada rato y qué es lo que has hecho para corregirlo. Gracias por llegar hasta este punto de este video y te invito como siempre a que me sigas en el resto de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok, pero la verdad es que en Instagram es ahí donde me la paso. Y recuerda, el mensaje que doy siempre en cada uno de mis videos. La ortodoncia ni es un juego, ni ponerte brackets es una moda. Así que asegúrate que la persona que te va a atender en tu tratamiento de ortodoncia sea realmente un ortodoncista certificado y no un pegabrackets con mucha iniciativa, pero con muy pocos conocimientos. ¿Ok? Espero saber de ti en mis próximos videos por medio de tus likes, comentarios y suscripciones a este canal. Se despide de ti, Esteban Benítez de Inset, tu dentista de confianza. Cambio y fuera, y hasta un próximo video. ¡Gracias!